Hola Sectorios, vamos a echarle un vistazo al libro de los mitos de Tulu de Sandy Peterson. Como siempre, abajo en la caja de comentarios pondré un enlace al foro de Sectorios con más información y una reseña más detallada de lo que es este libro. Si nos ponemos un poco en situación, los mitos de Tulu de Sandy Peterson es un juego para fantasía heroica, la quinta edición. Aquí lo tenemos. Compatible con Dungeons & Dragons. De hecho, es necesario el libro de Dungeons & Dragons para poder jugar con los mitos de Tulu. El juego, este de aquí, es un tocho considerable. Está en cartoné, en tapadura. El interior es a todo color. Es un libro que es muy visual, es decir, está muy bien cuidado. Si nos vamos al final, que es donde está sobre todo el bestiario, hay bastantes ilustraciones. La mayor parte son a todo color. Vemos que el libro está a lobre columna. El tipo de letra es un poco pequeño. Es decir, hay que esforzarse... Como tengas un poco de vista cansada, vas a tener que esforzarte en leerlo, porque hay mucho texto. Pero lo que es la maquetación no molesta en la lectura. Además, un detalle que me gusta es que si vamos, por ejemplo, al bestiario, que es este de las hojas de aquí, son... Bueno, el bestiario de dioses, tenemos todo lo que es la parrafada, pero luego tenemos lo que es la ficha de la criatura en particular. Toda la información más agrupada, con una maquetación, que simbola una especie de pergamino, pero bueno, para que resalte un poco a la vista. El libro tiene casi 500 páginas. Son 426. Tiene más de 400 páginas, a todo color, con una edición en cartón en tapadura. Son unos 60 euros, 59,99. Bueno, pica un poco. Y además, pues lo he dicho, no puedes jugar... Este libro no es para jugar en solitario, necesitas el libro de la quinta edición, de Dungeons & Dragons. Antes de ponerme a hablar de lo que es el libro, tengo que decir que yo nunca he jugado a Dungeons & Dragons, y tampoco tengo el libro, con lo que me he estado leyendo el libro, este libro de aquí, y hay bastantes cosas que, bueno, que voy a un poco perdido, como ya podréis ver. En fin. Si le echamos un vistazo a la lista de episodios, de capítulos, aquí la tenemos. Tenemos un capítulo de introducción, que es cómo usar este libro. Bueno, es interesante porque explica, bueno, da consejos sobre cómo mezclar lo que es la fantasía heroica, el mundo de Dungeons & Dragons, el mundo del mazmorreo, con las partidas de terror de los mitos de Tulu. Vamos a ver, las tres regras, lo que consideras las tres regras básicas del terror, que es una introducción de Sandy Peterson, el autor de La Ñamae de Tulu, el juego de rol. Cómo dar pinceladas de terror a tus aventuras. Cómo convertir un encuentro en una aventura. Cómo usar una ambientación en un juego de rol. Bueno, bueno, aquí una ilustración que es bastante fea. Pero, en fin, es una pequeña introducción. Luego tenemos un segundo capítulo. Razas de personajes jugadores de los mitos, que nos trae cuatro razas nuevas que jugar, que están, las cuatro razas están en esta ilustración. Llama la atención que, bueno, uno es un Zok, un Ghul, un Norrick y un gato. Me ha extrañado bastante encontrarme a... Sobre todo al Ghul, que normalmente está emparejado con, digamos, las fuerzas del mal. En La Ñamae de Tulu, aquí he puesto como una raza jugable por los jugadores. Pero bueno. Las razas están muy bien descritas. Por ejemplo, aquí tenemos los... Empiezan con los gatos. Tenemos su historia, fisiología, la información sobre las puertas del sueño, el mundo de vigilia, cómo cambian entre dimensiones, creencias que tienen, su estructura de sociedad, su cultura, ciclovitas, relaciones con otras razas, atributos específicos. Y no solo eso, sino que además tenemos gatos marcianos, gatos saturnianos, gatos terrícoras, gatos uranianos. Es decir, que ahí... Cada raza tiene varias sub-razas. Aquí tenemos a los norris, que también hay diferentes sub-razas, cada una con su particularidad. Aquí tenemos una ilustración en blanco y negro. Los bulles. Historia, fisiología... El tema de los bulles, lo que me llamó la atención es que... En los relatos de los mitos del Tulu, en ocasiones, los bulles intercambian sus crías con crías humanas. De forma que hay bulles que se crían entre humanos y a esa en la adolescencia cuando descubren, bueno, que no son del todo humanos, que solamente han tenido unos padres adoptidos. Pues en este caso, sucede lo mismo, pero un bull puede haber sido criado por un elfo, puede haber sido criado por enanos, puede haber sido criado por humanos, por semi-elfos, por semi-orcos o por culés. A cada cual le da cierta particularidad a lo que es el... el personaje jugador. Los zogs. Bueno, lo he dicho. Es decir, son razas que están bastante detalladas y además tienen, pues, sub-razas, por decirlo de una manera. Y acaba con dos razas nuevas que están, bueno, explicadas ya muy levemente, que son los hombres de Leng y los chochows, que son esas dos sub-crases de humanos que se supone que están emparejadas con los humanos, pero que hace... Bueno, que tienen sus particularidades. Estos dos tipos de humanos están más explicados más adelante en lo que es el bestiario, ya que principalmente están ideados como antagonistas, no como razas jugadoras. Pasamos al capítulo 3, opciones para los personajes jugadores, que, pues, tenemos rasgos, trasfondos... Es una lista bastante... A mí se me hizo pesada de leer, supongo que en parte debido a que, bueno, a que yo no he jugado a Dungeons & Dragons y se me hace bastante tedioso. Es muy detallado, con muchas opciones, sin duda, muy orientada a lo que es el desarrollo del personaje. Aquí ya tenemos opciones para, bueno, para profesiones clásicas del mundo de fantasía. El guerrero marciar, o para... Espera, creo que también me lo he ido pasando mientras que lo he estado pasando a las hojas. Aquí tenemos para los druidas, para los crédigos, divinos de crédigos. Claro, el tema de canalizar, pues, con los mitos de Turu, puedes canalizar de otras entidades. Otras entidades. Bueno, aquí, trasfondos. Ahí, lo que se puede decir que son los trasfondos más clásicos de... de los mitos de Turu, es decir, alienista, un sectario, un sectario, superviviente de los mitos, visionario, bueno, y dotes. Muchas de estas dotes son específicas para las nuevas razas, por ejemplo, el combate de tres manos es solamente para los Norris, la que tiene tres brazos, colas rápidas para los Norris, pero hay otra que es como, no sé, por ejemplo, fuerza de los profundos que solamente te exige constitución 13 o más y tener un ancestro que fuese un profundo. Así que esto se puede aplicar tranquilamente a un humano o a otra raza que se haya cruzado genéticamente con los profundos. El capítulo del... del terror y la locura es algo que a mí me llamaba la atención porque, bueno, estamos hablando de una ambientación heroica en la que te puedes enfrentar a dragones, a los muertos y a un montón de cosas que, bueno, en un principio provocarían miedo y terror. Sin embargo, los mitos de Tulu, la concepción del terror en los mitos de Tulu es intrínseca. Así que ahí hay estas reglas para el terror, la fuente del terror, demencia, delirio, disociación, aquí tenemos a un ovo. De esta ilustración podemos hablar ahora el idioma aclo y la información de las tierras del sueño. Un poquitín. Estos dos temas están impuestos aquí como un poco de cajón desastre. De las ilustraciones aún no... Ahora que veo esta podéis un momento hablar de ellas. El juego tiene... Este libro tiene muchas ilustraciones pero en parte es que tiene una trampa y es que la mayor parte de estas ilustraciones no son propias de este juego de los mitos de Sadie Peterson para la quinta edición de Dune of the Dragons sino que son... Provienen del... Aquí lo tengo... Del manual del juego de mesa de Turbo Wars. Aquí... Antes me he guardado... Aquí lo tenemos. Podemos ver esta ilustración que es... Bueno, obviamente se trata de la misma. O sea... El Sadie Peterson ha reutilizado muchísimas... Prácticamente casi todas las ilustraciones del juego de mesa de Turbo Wars en el juego de la quinta edición. Aquí tenemos a Joxo Zod que lo veremos dentro de poco cuando lleguemos al... al capítulo de dioses primigenios y otros entes muy malvados. Voy a dejar esto aquí. Bueno. Me he pasado lo que es el lanzamiento de los conjuros. Aquí lo tenemos. Los conjuros... La mayor parte de los conjuros forman parte de listas de profesiones. De hecho, aquí las podemos ver. Conjuros para... Conjuros por clase de bardo de brujo paladín explorador de mago de hechicero de gréigo de druida. A ciertos niveles pues se van añadiendo nuevos conjuros opcionales. Todos estos conjuros son nuevos están más... En ese mismo capítulo están explicados más adelante detallados con un... Bueno. Es un capítulo enciclopédico tediosamente enciclopédico. Lo que me llama más la atención de este... de este capítulo es que hay algunos hechizos que se consideran que son fórmulas. Está explicado al principio. Lo que son hechizos de fórmulas son hechizos que no es magia propiamente dicha sino que son conocimientos científicos muy avanzados tan avanzados que conceptualmente para los ignorantes que son todas las razas son consideradas como magia pero como no es magia se puede llegar a aprender es decir un no mago puede llegar a lanzar un hechizo que sea de tipo fórmula porque al fin y al cabo estará realizando una serie de palabras una serie de gestos usando una serie de componentes pero no se trata de un poder mágico sino un tipo de ciencia que no reconoce no entiende pero que puede llegar a reproducir de manera que bueno alguno de los hechizos pues lo he dicho son tipo fórmulas que se pueden ser usadas por personajes que no usen la magia respecto a la magia podemos decir que bueno para empezar gran parte de los hechizos que aparecen serán conocidos por los jugadores de la llama de Tulu tenemos hechizos de atadura tenemos hechizos de invocación hay también hechizos clásicos de la llama de Tulu perdón aquí tenemos hechizos de contacto aquí nos aparece el fraude el fraude el fraude de la locura que es un hechizo clásico de la llama de Tulu limitar forma aquí tenemos la ilustración de Hastur hechizos hechizos de llamada la maldición de Jig que es otro clásico de de los hechizos la niebla de Rillet bueno son muchos de ellos son pues lo he dicho hechizos clásicos de la llama de Tulu que han sido adaptados para para la fantasía heroica la quinta edición si nos detenemos en un hechizo en particular pues tenemos el tiempo de lanzamiento alcance componentes pruebas características respuesta lacerante de la fórmula fracaso de la fórmula y duración y una extensísima descripción de lo que hace son son para cada hechizo hay es es una descripción muy enciclopédica el capítulo 6 objetos y textos de los mitos para empezar tenemos equipo de aventureros que son equipo no mágico por decirlo de alguna manera y la hidromiel venenos bueno no son objetos mágicos propiamente dicho luego tenemos tecnologías alienígena alienígena y objetos mágicos de un solo uso o algunos son permanentes están también diferenciados por comunes infrecuentes hasta legendarios y aquí tenemos muchos de los objetos que también son clásicos de la llamada de Tulu por ejemplo tenemos un cajo una caja craneal un cristal el cristal de Len la droga plutónica la falta de los dientes exteriores la lámpara de Zaret la llave de prata en fin en fin son si si sois habituales a los relatos de Lovecraft o a la llamada de Tulu sobre todo a las aventuras de la llamada de Tulu muchos de estos objetos ya os sobran ya os sonarán y continuamos con los textos de los mitos de Tulu textos de los mitos descripción de un texto y otra vez tenemos una una lista enciclopédica muy detallada tediosa si ir a leer solamente por el placer de diferentes libros que se pueden llegar a a aparecer de lo que son los de lo que son los libros me llama la atención de que los libros forman una son una fuente de conocimiento de pistas de información en lo que es la partida pero que para poder tener acceso a esa información antes hay que hacer una una tirada de de investigación bueno de leer y comprender ese libro es decir no es solamente leerlo por así además los los hechizos que contienen los estos libros son hechizos que se supone que están ocultos en lo que es el texto de manera que una vez más hay que hacer una tirada de una tirada para poder reconocer que parte del texto es un hechizo por supuesto leer uno de estos libros normalmente supone una prueba de salvación contra terror al fin y al cabo son libros de los mitos de Tulu los cultos de los mitos es un capítulo bastante extenso tenemos cultos para cada primigenio o dios exterior aquí tenemos los cultos de la cabra negra los cultos del del caos reptante para cada culto tenemos que dones da el propio dios hay varios un mismo dios puede tener varios cultos aquí tenemos obviamente nuestro querido Tulu generación de mente del caos nuclear que este será el de Azazot aquí tenemos están los cultos de los que serían los primigenios diosos exteriores primigenios y diosos exteriores más más importantes de los de toda la cosmología de los mitos de Tulu pero luego ya de forma muy reducida tenemos los que son los cultos de las entidades menos con menos influencia o que aparecen más raramente en las aventuras aquí tenemos un culto de la llama verde que nada se lo pulle en dos parágrafos un culto de la tarotoa que también son dos parágrafos a la madre hidra y esto es un poco más interesante puede ser interesante porque se trata de cómo afectan los mitos de Tulu a otras razas es decir por ejemplo los hombres lagartos los gnomos los enanos los cobos medianos orcos sireidos trasgos qué razas suelen adorar a según qué dios nos quedan ya dos capítulos el capítulo 8 que es primigenios dioses exteriores y otros entes que es la el bestiario de dioses y voy a avanzar me voy a saltar todo esto hasta por aquí aquí los monstruos de los mitos que es el bestiario de bueno de de monstruos comenzamos con el ángel descarnado y pasamos ya antiguos a la ñadeleng es decir es muy muy extenso cada una tiene igual que los dioses primigenios y los los dioses exteriores y los primigenios tienen su ilustración las criaturas de los mitos de Turu que es el capítulo 9 también tienen su ilustración tienen la misma estructura es decir su nivel de la